Su contagio de ritmo y aprecio por nuestro país lo hace ser un cantante muy querido por todos. Y nuestro Gianmarco sabe de eso. Me acuerdo que conocí a Marc Anthony en una teletón aquí en Perú en el año 92, 93. Y esa amistad se hizo sentir en México. Cuando Marc Anthony sorprendió a Gianmarco durante el concierto Autores en el lunario del Auditorio Nacional. Toda la capacidad vocal del puertorriqueño quedó demostrada con los agudos que se mandó mientras caminaba rumbo al escenario en medio de aplausos. El boricua dejó su sitio en el público, le dio un muy efusivo saludo e interpretó el tema Hasta que te conocí. La amistad con el boricua es tanta que incluso le ha escrito varios temas, como el conocido Hasta que vuelvas conmigo. La amistad con los agudos. La amistad con los queoringa a Gianmarco. La amistad con el botán con agudo al escenario de los agudos.